y volví a nacer fue fue así digamos recibió un llamado a las 6 de la mañana 6 20 número anónimo cuando atiendo me pareció raro ya el número anónimo atiendo y me dicen le están entrando al local a tu viejo cuando fue así dije agarro la moto llama mi hermano le digo mira está pasando estas cosas mi hermano me dice bueno anda yo llamo a la policía o acercate yo me estaba acercando al local y cuando me acerco son tres los individuos que veo sobre las rejas estaban queriendo abrir las persianas exactamente estaban ahí digamos están como forcejeando tratando de ver si había la posibilidad de delinquir así viendo lo de ese lado mi hermano ya había dado aviso a la policía cuando llego metro antes de la despensa yo ya lo había visto cuando ellos me reconocen digamos fue que son conocidos el ámbito de la delincuencia porque bueno me reconocieron y la moto moto esta digamos es muy conocida que es mía es única por el tema de cómo está y bueno yo sé que tarde o temprano van a aparecer digamos yo no los pude reconocer porque estaban encapuchados y la policía tampoco los pude enganchar desaparecieron muy rápido de ahí así que cuando llego al local metro antes salen corriendo y el tercero digamos de gran 3 el tercero que se demoró empieza a trotar se da vuelta y me efectúa dos disparos de arma de fuego y nada yo siento que uno me rosa en el casco de la moto fue lo que sentí para mí es rosa en el casco de la moto freno bueno se lograron escapar dije no no lo voy a seguir porque no sé cosa que ya está todo bien acá llega el patrullero le indico hacia dónde se iban y cuando me el policía me mira me dice te rozó el plomo como sentiste que rozó si me tenia una perforación en el casco saco el casco y fue un milagro el plomo estaba encajado dentro del casco milímetro en mi cabeza digamos perforó lo que es plástico las capas que tiene y el tercopol y al seguir a la tele y mi cabeza nada más o sea estaba a nada de que ese proyectil tuviera un poquito más de fuerza y pasaba de largo y aparte no era un proyectil menor era un calibre importante calibre lo que dijeron el peritaje de la policía criminalística de calibre 45 así que vos te ponés a pensar alto calibre calibre muy grande y se frenó en el momento justo por evidenciar lo del casco porque de hecho en una salida de emergencia si vos tranquilamente podrías haber ido sin casco porque la emergencia era un robo exactamente hasta exclusivamente estaba saliendo en remera y mi señora más cerca al portón un suéter que ahí me lo puse porque y el casco lo agarré porque estaba arriba del sillón la noche anterior lo había dejado arriba del sillón equimotivo no sé siempre me lo llevo a mi pieza lo dejo guardado lo agarré y salí cruzando la ruta dije me voy a cerrar el casco para ser rebatible y me cierro el casco por las dudas no hace cosa que me caiga si me cruza un perro o demás por la velocidad que iba iba rápido por el tema de emergencia y al llegar el momento después de ver el casco como quedó el proyectil ahí son milímetros de la cabeza digamos está el proyectil la tela y mi cabeza y Gracias.